En primer lugar, agradecer la presencia de los compañeros intendentes. Hoy es la primera reunión con la tercera sesión electoral. Mañana concluimos la tercera sesión electoral. La semana que viene vamos a avanzar con la cuarta y la quinta. No es que nosotros demoremos, sino que hay que prepararlas y mucho, porque hay todo un proceso de reuniones previas que todos los intendentes estuvieron acá trabajando estos días para homogeneizar los proyectos presentados y obviamente luego el ingeniero López ya en una tercera reunión con todo su equipo, yo voy a estar también, y ellos sección por sección van a presentar el plan global del ministerio para cada una de las secciones electorales, que en realidad configuran distritos, no solamente electorales, sino regiones económicas, sociales y políticas. Creo que hoy es un día muy importante porque si ustedes se ponen a ver, yo le decía al ingeniero López, sacá una cuenta cuántos habitantes representan territorialmente los que están acá enfrente sentados. Y son 6 millones de habitantes. 6 millones de habitantes, y estoy seguro que me quedo en corto, porque son datos del censo... No, 2010. Ah, de 2010. No, entonces está bien. Son 6 millones de habitantes que en realidad representan más del 15% de la población de la República Argentina. Y esto viene a colación, porque siempre se menosprecia al conurbano bonaerense, con los varones del conurbano, con todas estas historias que utiliza generalmente las operaciones mediáticas para demonizar. La verdad es que recuerdo, recordaba recién Fernando Espinoza, que el 26 de mayo del 2003 yo estuve en La Matanza, a las 3 de la tarde. Habíamos asumido el otro día a las 5 de la tarde. Y lo que les quiero decir a todos ustedes, porque siempre se habla mucho de esa reunión, que para mí es histórica. Nosotros con José esa mañana nos sentamos con Néstor en la Casa Rosada. Y yo me acuerdo que llevaba ese mismo cuadernito del que se recuerda Fernando. Y con el perdón de acá, usted era el arquitecto Moscato, que fue uno de mis profesores en la facultad. Pero tengo que reconocer que en ese momento Kirchner me fue nada autodoxo. Porque nosotros llevábamos una serie de mapitas y plancito, el sombrero. Y me dice, mirá Julio, dice, el tema del color urbano, sobre todo la matanza, esa zona que no se resuelve con la técnica. Claramente la respuesta tiene que ser política. La etapa técnica viene después. Y si nosotros nos ponemos a ver qué visión, hoy estamos hablando ya de la parte técnica. Estamos viendo que... El año 2003 hablamos que no teníamos agua. Ahora estamos promediando, avanzando con las obras de Croaca. Y ya estamos planteándonos el problema de la basura.